Esto fue lo más interesante de la semana en el campus de Ciencias Sociales de la Badi. Comencemos. En el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración se llevó a cabo el Festival de Verano FECA 2024, que marcó la culminación de los talleres artísticos. Las y los estudiantes mostraron habilidades en guitarra, baile, lectura, ortografía, redacción y teatro, seguido de una actuación de Edipo Güey. Este evento destacó el talento estudiantil y el compromiso de la FECA con la cultura y el arte universitario. La Facultad de Ciencias Antropológicas tuvo el honor de recibir a la maestra María Méndez Correa, nueva directora de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán. Su charla dirigida a estudiantes de diferentes programas fue un éxito total. Felicidades maestra Méndez Correa por todo lo que logrará en esta nueva etapa. También en la Facultad de Ciencias Antropológicas, el maestro Octavio Tishta López, doctorante de la UPN, impartió la conferencia titulada El mundo digital y la violencia de lo positivo. ¿Cómo es posible tanta violencia en internet? Dirigida a estudiantes de comunicación social, abordó cómo la búsqueda de validación y la popularidad en línea puede hacer vulnerables a los jóvenes, limitando su desarrollo y exponiéndolos al juicio digital. Con orgullo y mucha emoción, queremos reconocer a las y los talentosos estudiantes de nuestro campus que han recibido apoyos para participar en el programa interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación y el posgrado del Pacífico, programa DELFIN. Felicidades a los estudiantes de las diferentes facultades de nuestra universidad y especialmente a las que conforman el campus sociales de la UAVI, Psicología, Educación y Ciencias Antropológicas. La licenciatura en Derecho de la UAVI recibió por primera vez la acreditación internacional de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de América Latina a FEIDAL. Este reconocimiento respalda a la licenciatura como una institución educativa que cumple con los más altos estándares establecidos por el Instituto Internacional de Acreditación del Derecho. Muchas felicidades por este gran logro. Esto fue todo por hoy. Yo soy Vera Pixar Ver y esto fue Notiflash. Te veo el próximo lunes. Adiós.